Y otra vez, cumbia de la buena, con el rastecate quedaste Tú me rompiste el corazón, y te metiste con cualquiera Y ahora en tu mente vives sola por ser traicionera Cata, salte de ese mundo que te tiene prisionera Tú me rompiste el corazón, y te metiste con cualquiera Y ahora en tu mente vives sola por ser traicionera Cata, salte de ese mundo que te tiene prisionera Y un saludo para todos los enamorados, sonideros ¡Cumbia! Ay amor, se fue el dolor, llegó la pasión Mejor me quedo con tu amiga Ay amor, se fue el dolor, llegó la pasión Mejor me quedo con tu amiga Ella me necesita, la alegro y me alegra los días La tengo primero en mi lista Me encanta besar su boquita Con ella yo no desespero Sin ella siento que me muero A ella le he sido sincero Con ella mi mundo se entero Y no importa lo que yo pase Si ando con la banda de viaje Siempre me arregla el equipaje A ella le encanta besarme Con ella yo no desespero Sin ella siento que me muero A ella le he sido sincero Con ella mi mundo se entero Ay amor, se fue el dolor, llegó la pasión Mejor me quedo con tu amiga Ay amor, se fue el dolor, llegó la pasión Mejor me quedo con tu amiga Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila 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 Gracias por ver el video.